Después de todo les pedimos una disculpa si se escucha estática al momento de estar cambiando las diademas O el micrófono y pues a veces si suele ser molesto Pero pues, bueno, es lo que hay Es lo que hay señores Exactamente, así es esto de las diademas cambiadas A ver, vamos a escoger este tipo Que se parece mucho a Spock de Star Trek O igual y no Si, tiene razón, como que si tiene cierto parecido al señor Al mero, mero Spock Así es, a continuación de esto siguen unas buenas retas de clásicas De un buen Crash Bash, ¿no me dio en Lynx? Claro que, claro que sí, claro que sí Muy bien, muy bien Pero no sin antes resolver este mano a mano Ay, miren, miren, miren quién hay ahí No, no será hoy, no será hoy Hay que sacar el filetero Nada como dar vueltas en un árbol Va, hay que ponerle salsa a este B en juego Muy bien, muy bien ¡Alfa! ¡Aaah! ¡Tómela! ¡Qué tío! ¡Pallecito! No puedo ver la luz Y son buenos tiros Son buenos tiros No se crean, se está campeando A no, se tira, se tira ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué tío! Otra vez no puede ser Ahí, víctima de su escopeta Después de todo el mero Spock Gana guerras Gana guerras Recuérdenlo Alguien está trepando ¿Quién no se ha trepado sin mi permiso? La pastamura Lo acuchilla Ah, bueno no Me niego, me niego a permitir eso ¡Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío! ¿Demonios? ¡Vaya, vaya! Vamos a dejar la escopeta aparte Y vamos por el mero, mero Mero, mero sabor ranchero Nos vamos, nos vamos Nos vamos Me están acechando de una manera terrible Fatal ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señores? No lo sé, pero Esta metrallita Le pertenece al gobierno de la federación A ver, ahí va ¡Aaah! ¡Nerd! ¿Cómo lo ven? Todavía está chavo, ¿no? Pues, de hecho, tengo una llamada Pero podemos continuar el vuelo Con la llamada Va Vamos a ganar De todos modos hay que acecharlo Y hay que Disfrustar De este privilegio de la llamada Vale, pues, estoy confiado Ah, ya lo vi Vamos Ah, ya, si, hay Esperadoman ¿Cómo va a 대해서 No, vamos a acertar Ajaxi Jajaja Mira, una palabra ¿Otra vez? Otra vez Otra vez Otra vez Ah- En el mero spawn ¿Eh? Nada, estoy jugando Ya, ya, ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos Este... ¿Adiós, otra vez? Tenemos una buena ventaja de Cuatro ya, cuatro victorias No estoy jugando wey En su caso cuatro muertes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Nueve balas Lo suficientes como para matar gente Bueno No hay bronca, no hay bronca Si respiramos todavía vive Vaya La voy a encontrar y la voy a asesinar Que reze, que empiece a rezar Que empiece a rezar Ya estamos bien baleados Ya me encontré No, no es cierto Ahí morí por la caída Yo siento que fue por la caída Yo siento que De que me están infamando Ere, con el cuchillo No puede ser Aguas, que eso ya no se va a repetir jamás A ver Vamos a desechar Tres balas Con tres Suficientes Y 33 Que nos regalan Así como le llegaron Se le van a ir Ahorita Ahorita se va a ver Todo el show Ahí está Muerto Estamos a una Y ya tenemos la victoria Lo cual significa que Deligro bastante Ya se fue Ya se fue Ya se fue Sin balas Me quedaron las balas Y se me acabaron las balas No, demonios Uy, no puede ser No No puede ser Esto está Aquí hay peligro En cualquier momento Nos puede cambiar la jugada Este tipo de aquí Ese maldito Granadero Pero ahorita se va No 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 se va Espera 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 Ustedes El público Los pide El público El público Dios mío Apoyen Los malditos Públicos Estúpido Se avienta el zig zag de la muerte ¿Qué es eso? El puro slalom Así es Aquí, aquí Muy bien, ya estamos Ya, ya estuvo Esto se resuelve con el filetero ¡Hombs! ¡Ah, no puede ser! Ya estamos Estamos a 9 Estamos en un buen empate ¿Qué puede pasar? El gane, el gane El gane El get zig zag se llama Zig zag of the dead ¡Ah! Estoy sucumbiendo ante la presión Lo que ustedes no saben es que apostamos un güey Lo que no saben es que está mintiendo Aquí, aquí ya está Claro que no, claro que sí Aquí ya está Mejor corro, mejor corro ¡Arre! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Historia! ¡Tan cerca que estuvo! No puede ser Muy buena, la verdad es que sentí el sudor Y las lágrimas y todo lo demás Las lágrimas Pero vamos a continuar aquí un rato más ¿Cómo ves la última ya? ¿Crash Bash? Mi buen link Va, va Continuamos con esta última Esta última reta de Siphon Fighter 2 Y vamos a pasar a la de Crash Bash En unas buenas retas con osos Y todo ese tipo de cosas Pero primero vamos a Pues a decidir esta última ¿Qué dicen ustedes? Con el hombre del casco contra el panadero El panadero El buen panadero Haciendo como siempre unos ricos panes Igual ahí están sus nombres Pero son los nombres que nosotros les ponemos Exactamente Así es Como un buen seudónimo O más bien como un buen arquetipo Ustedes saben muy bien que Aquel que hace buen pan Así es Para hacer sentido Esto lo vamos a poner ¿Qué es el mapa? Descuiden Yo tampoco Descuiden pero ¡Oh Dios mío! ¿Quiere cuchillo? ¡Oh Dios mío! Me cuchillo con todo este casco Es de papel Este escenario está como que un poco raro Está como un poco ¿Te caíste? Sí Oh rayos Este escenario está medio raro Yo de hecho tampoco lo había jugado Está como no sé El estilo Alice Madness Returns O algo así Alguien me está disparando desde lo lejos ¿Quién sistema psicodélico? Lo peor de todo es que no sé quién es Y me están apuntando en la cabeza Señores Hagan algo Por favor No, 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 no ¡No! ¡Oh, shit! Joder Que me están torciendo Tío Tío Me están torciendo Vamos a ver si brinco Ah, no brinco Ay, no Yo dije ya se partió el alma No Aún Ya vimos a un pequeño Extraño Tenemos aquí una Una 45 ¿Ahorita? ¿Ahorita? Dios Dios mío señores Tengo miedo Se le acabaron las balas Y yo no tengo más que la pistola Ah, ya lo vi No tiene balas Ay, se escapó ¿Cómo puede ser esto? Tengo unas bolsas de basura Por aquí Por un término llamadas Granadas Ay, se suicida Ay, qué sueño Y vine a que lo acuchillen Y dije que lo acuchillen Ay, joder Dije ya Salía de las sombras Y no salió Este mapa es inteligente Ay, ya te vi Ay, me agarró trepando Y creo que fue un buen error mío Porque ahí había una metralleta Que perfectamente puede usar Pero no Ah, vi que alguien brincó Al vacío ¿Quién fue? Muy bien, muy bien Me está dando una buena ventaja Bastante reconocida Pero debemos caer en la duda De que ya no hay que volver a escoger Este escenario tan raro No más ¡Dios mío! Se escapó Pero ahora Ahora sí Me lo torcí Con Una justa bendición De la metralleta Ah, qué diablos Por andar de mamón Con la escopeta Dios mío Dios mío No vuelvo a hacer eso en mi vida Porque ya no podré hacerlo De hecho Tenemos aquí una buena granada Que vamos a usar Desde aquí Desde aquí Que llegue la granada Que llegue la granada Mi legado le llegó Después de todo Llevamos una buena ventaja De dos Por favor Deli Muy bien, muy bien Esto me agrada No agarré la metralleta Ya no me agrada Esto Muy bien Y luego dicen Que yo soy el camper De hecho una metralleta Me estorba ahí Eso es un poco injusto Vamos a utilizar la cabeza Vamos a utilizar la metralleta En este caso Muy bien, muy bien Dios mío Esto está un poco ¿No habrá algún explosivo Por aquí Que me pueda No, no hay Oh, era Unas granadas Muy buenas Oh, shit ¡Son mías! Vi una cabeza Por ahí Ahí apareció otra vez La metralleta Eso es una bendición Del cielo Del cielo Del cielo De retor Dios mío Mejor será que me mueva De aquí Te ayudo No 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 Shit Vieron ese maldito chorro Que me aventé Y creo que Creo que la presión Fue demasiada Y Y se suicidó Muy bien Vamos a Ayudarle Tenemos Con la pipa Con la pipa Con la pipa Ah, shit No Nada más vi Una bala que entró Nunca volví Ah, Dios mío Me caí Sobreviví al Afortunadamente A esto Ay, giró hacia el vacío Giró hacia su propia muerte Es de pro Es de Ya Ah, volvió a aparecer Ay, ahora sí me dio Con la pipa No, Dios mío Dios mío Esto ya no me está gustando Esto está acercando bastante A los diez números Y como que eso no me conviene demasiado Así es de que mejor Ah, sí Señoras y señores Pues esto estuvo muy bueno Vamos a pasar al siguiente juego Que es Crash Bash Pero Continuamos